¿Cómo se usa Ensuring en inglés? Muy bien, presta atención. Bienvenido a otro video de Enciclovia School. Vamos a usar Ensuring para indicar que alguien está tomando medidas para que algo suceda. Facilísimo, ¿sí o no? Fácil de entender. Tenemos el verbo Ensure y la conjugación es la siguiente. El simple present es Ensure y Ensures. Tú ya sabes que utilizamos Ensures con S cuando hablemos de He, She, It o cualquier persona que lo reemplace. Súper simple. Luego tenemos el pasado simple, que afortunadamente para nosotros es regular, así que no nos complicaremos la vida. Simplemente Ensured. Luego, como también es regular, pues utilizaremos el participio del mismo modo. Ensured, Ensured. Muy bien, si quieres formar el futuro, vamos a utilizar Will Ensure y, por supuesto, la otra opción que tenemos es Going to Ensure. Pero aquí, en esta clase en particular, nos va a interesar el gerundio, ¿verdad? Que sería Ensuring, Ensuring. Pero primero veamos cinco ejemplos con distintos tiempos para que veas cómo es que se trabaja esto. Primero tenemos, We Ensure that all products meet quality standards before shipping. Esta frase es demasiado. No demasiado, es muy interesante. Nuevamente, We Ensure that all products meet quality standards before shipping. Me gustó esta frase porque tenemos primero que es presente simple y luego, al momento de traducir, vamos a encontrar cosas muy interesantes como el verbo meet o la palabra shipping que muchos alumnos me han dicho que no conocían. Bueno, esto sobre todo los que hacen envíos a distintos países o a distintas ciudades conocerán. Acá dice, te ayudo. Nosotros nos aseguramos que todos los productos reúnan los estándares de calidad. Ahí está, ¿no? Esa expresión meet quality standards. Que reúnan los estándares de calidad. Esa expresión te la tienes que conocer, por favor, siempre. Ya sabes, con tu trabajo y todo tienes que hacer lo mismo. Reunir estándares de calidad. Cumplir. En este caso, el verbo meet funciona más como cumplir. Muy bien. Y before shipping es antes de enviarlos. El shipping es el envío, ¿no? Cuando tú compras un producto o algo, pues el shipping, ves la palabra shipping, quiere decir que está relacionado al envío. A veces cobran. Vamos con el ejemplo número dos. Example número dos. Patrick and his team ensured the documents were submitted on time. Nuevamente, vamos a leer esto. Patrick and his team ensured the documents were submitted on time. Muy bien. Aquí está. Tenemos el verbo submit que se duplica la T porque estamos terminando con una consonante, vocal consonante, ¿no? Seguramente que ya conocías esa regla, pero te la explico por si acaso. Bien. ¿Qué cosa dice aquí? Acá dice, Patrick y su equipo se aseguraron, esto sí está en pasado, que los documentos sean entregados a tiempo. El verbo submit es una forma de decir entregar, submit, submit. Muy bien. Vamos con el ejemplo número tres. Example número tres. Ah, perdón. El anterior estaba en pasado, ¿verdad? Patrick and his team ensured. Ok, ahora sí, excuse me. I have ensured, have ensured that the door is locked before leaving. Muy bien. Tenemos una frase, Sasa. Este tiempo es el present perfect, ¿verdad? Sí, creo que lo identificaste. I have ensured that the door is locked before leaving. Es una frase simple, pero súper útil, de hecho, para tu vida diaria, así que apréndetela si es que no te la sabías. Acá dice, yo me aseguro, me he asegurado, ¿verdad? Me he asegurado que la puerta esté cerrada antes de irme. Cerrada con seguro, ¿no? Locked. Locked. Muy bien. Ahí está la frase número tres, la oración número tres. Vamos con la número cuatro. Presta atención. They had ensured everything was ready before the guests arrive. Muy bien. ¿A qué estamos hablando? ¿De qué tiempo? ¿Te das cuenta de qué tiempo estamos hablando? Esto sería past perfect, ¿verdad? Past perfect. Muy bien. Leamos una vez más. They had ensured everything was ready before the guests arrived. Arrived. Muy bien. Ahí está. ¿Qué cosa significa esta oración, mi estimado follower? Acá dice, ellos se habían asegurado, ¿verdad? O habían asegurado que todo estaría listo antes de que lleguen los invitados, ¿no? Aquí estamos utilizando el present, el past perfect, past perfect. Vamos con el ejemplo número cinco. Example number four. No olvides visitar este sitio web para que practiques lecturas en inglés. We will ensure, we will ensure that your package arrives on Friday morning. Perdón, estoy leyendo mal. Nuevamente, a ver, lee conmigo. We will ensure that your package arrives on Friday morning. Nos estamos asegurando de esto, ¿no? Acá estamos utilizando, ¿qué tiempo? Que tense, el futuro, ¿no? Claro que sí, ya lo tienes. Acá dice, nosotros nos aseguramos, o nos aseguraremos, perdón, que tu paquete llegue el viernes por la mañana. ¡Qué chévere! Listo. Esas fueron nuestras oraciones en distintos tiempos. Pero ahora sí vamos a lo que nos interesa, el gerundio, ¿verdad? Para eso tenemos que seguir la siguiente regla. Necesitamos a una persona. Luego de la persona, tú ya sabes que puede ser cualquier objeto, persona, animal. Luego de esto tenemos el verbo to be. M-S-R. La conjugación correcta dependiendo de la persona de quien estemos hablando previamente. Luego aquí sí vamos a utilizar la palabra ensuring. El verbo con I-N-G. Se elimina la E porque es una regla que tenemos en inglés y se reemplaza por el I-N-G. Y por último, vamos a agregarle este hermoso complemento. Y ahora sí, veamos cuatro nada más. Cuatro ejemplos alucinantes. Y luego te dejo tu actividad para que practiques. Vamos a ver. Tenemos. They are, number one. They are ensuring the security of the building by installing cameras. Nuevamente, de hecho es un consejo muy bueno, ¿no? They are ensuring the security of the building by installing cameras. Ahí está entonces. ¿Cómo decimos esto? ¿Qué cosa significa en español? A ver, dime. Acá te ayudo. Ellos están asegurando la seguridad del edificio instalando cámaras. Muy bien. Ahí está tu oración número uno. Vamos con la número dos. The organizers, the organizers, the organizers are ensuring there is enough seating for everyone. ¿Qué frase es Sasa? A ver, nuevamente. The organizers are ensuring there is enough seating for everyone. ¿Qué cosa significa esta oración? Acá te voy ayudando también, por supuesto. No te voy a dejar solo, ¿no? Acá dice, los organizadores se están asegurando que hay suficientes asientos o sillas, butacas para todos. Para todos. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo con ensuring. Tenemos, este ahora acá es buenaza, ¿eh? The teacher, the teacher, is ensuring that every student understands the topic clearly. Muy bien. Tenemos otro super ejemplo. Vamos a leerlo una vez más. The teacher is ensuring that every student understands the topic clearly. Qué frase Sasa, ¿eh? A ver, ¿qué cosa dice aquí? ¿Qué cosa dice aquí en español? Piénsalo, analízalo y seguramente ya lo tienes. Acá dice, el profesor se está asegurando que los alumnos, que los estudiantes entiendan el tema claramente. Clearly. Clearly, claramente, ¿no es así? Muy bien. Aquí está entonces la frase tres. Vamos con la oración número cuatro. The chef is ensuring the food is fresh before serving it to guests. Ok, hice un desorden terrible al momento de leerla. Vamos a hacerlo una vez más. The chef is ensuring the food is fresh before serving it to guests. Ese guests, que en plural, no es un poco complicado. Bien, ¿qué cosa dice aquí en esta oración? Acá dice, el chef se está asegurando que la comida está fresca antes de servirla a los invitados, a los asistentes invitados. Listo. Entonces, aquí te dejo esta actividad. Tienes que unir, ya tú sabes, tienes que unir la que tenga más sentido. Acá tenemos, we are ensuring the. Number two, Arnold is ensuring that. Number three, I am ensuring my future. Listo. Listo. Y al costado, al lado derecho tenemos, the client receives a good service. Luego tenemos, by studying English. Y por último, window is closed before leaving. Muy bien. ¿Cómo unimos esto? Acá te voy diciendo. La número uno se une con la tercera de la izquierda. Con el ejemplo, we are ensuring the window is closed before leaving, right? We are ensuring the window is closed before leaving. ¿Y qué cosa significa esto? Acá dice, nosotros nos estamos asegurando que la ventana esté cerrada antes de irnos. Bravazo, ¿sí o no? Bravazo. Ahora toca resolver la número dos. Te digo, Arnold is ensuring that the client receives a good service. La del lado izquierdo, la número dos, con el lado derecho en el número uno, la oración número uno. Arnold is ensuring that the client receives a good service. Muy bien. Acá dice, Arnold se está asegurando que el cliente reciba un buen servicio, ¿no? Un buen servicio. Entonces, lógicamente, la última será, I am ensuring my future by studying English. Nuevamente, I am ensuring my future by studying English. De hecho, es un consejazo, ¿no? Un consejazo. Acá dice, yo estoy asegurando mi futuro estudiando inglés. Y para los comentarios, como dirías, ella está asegurando las cajas cuidadosamente. Muchas gracias. Have a good day. Bye, bye.